...a República Dominicana para celebrar la Navidad, la supermodelo Linieisi Montero, quien está triunfando en las pasarelas internacionales y es de hecho la maniquí latinoamericana más importante del mundo. Laura de la Nuez estuvo con ella y nos presenta esta historia. Así como lo mencionas Jessica, Linieisi es toda una celebridad mundial que no para de crecer en su carrera como modelo. A pesar de su alto vuelo, mantiene los pies sobre la tierra. La magia de la Navidad trajo a Santo Domingo a la favorita de los diseñadores para celebrar esas fechas con quienes más ama, su familia. Linieisi tiene solo 23 años y tiene 5 años causando furor tanto en las pasarelas internacionales como en las portadas de las revistas más exclusivas. Pero llegar ahí no ha sido fácil. Pensar que la razón por la que yo me hice modelo era por la misma razón que yo antes me sentía mal, fue algo muy impactante. Ella fue víctima de bullying por ser tan alta y flaca, pero justamente eso fue lo que la llevó al estrellato. Tú tienes todas las características para ser una buena modelo, pero si tú no te lo crees, nadie te lo va a creer y realmente es así. Linieisi proviene de una familia humilde. Su madre trabajaba como empleada doméstica y su abuelita cocía y vendía comida, pero en ocasiones no había alimento para ellos. La casita era de ojelata, era de tierra, cobijada de zinc y techada de ojelata. La madre tuvo que pedir prestado el dinero de sus primeros zapatos para modelar, pero Linieisi los caminó como una diosa y desde ahí su fama no para de crecer. En ese tiempo era como súper centrada, pues yo decía no, si algo me distrae o me quise, yo no voy a cumplir mi sueño de comprarle la casa a mi mamá. Cuando comenzó en esto ella decía, señora, si tú me vas a dar fama para cambiarme, no me la dé. Su debut para la casa Prada en el 2015 causó revuelo, pues en 25 años ninguna modelo con afro había desfilado para la marca. La gente no entiende lo que es tomar un puesto en una de estas pasarelas. Linieisi fue un antes y un después para toda Latinoamérica. Los expertos la consideran como la modelo latinoamericana más importante del momento. La puerta grande que abrió Linieisi Montero ha permitido que otras muchas modelos dominicanas y latinas puedan estar en las grandes pasarelas y puedan hacerlo con su look natural, lo cual diversifica los cánones de belleza femenino. Regreso contigo, Jessica. Gracias, Laura. Y sin duda es un verdadero ejemplo de superación y nos alegra mucho que ella haya podido compartir todo su éxito con su familia en estas fiestas navideñas porque sabemos que allá en Quisqueya estas fiestas decembrinas se celebran a lo grande. Así que muchas felicidades para ella. Ella denunció la muerte terrible que sufrió un tiburón blanco, que es una especie protegida en el mundo. Eso sucedió cuando el animal quedó atrapado en una jaula en la que los turistas se sumergen.